Hola, buenos días. Aquí estoy, bueno, cerca del pueblo Patones de Arriba. He subido en bicicleta, he ido allí. El bar en donde quería tomar un café no está abierto. Entonces, lo que voy a hacer es voy a bajar a Patones de Abajo. Y hay un bar allí. Bueno, hay varios bares y voy a tomar un café allí. Bueno, he venido aquí en muy poco tiempo. Llegué después de, no sé, esperas a que pasen los coches. Tardé yo, no sé, una hora ni eso en llegar. Entonces, no está tan lejos. Lo que pasa es que ya no, me falta la experiencia de ir en bicicleta. Hace muchos años yo iba en bicicleta todos los días. Mucho, mucho. Pero ahora, bueno, desde hace 30 años que no voy en bicicleta. Entonces, a mí ahora, estando en España, tengo la oportunidad de ir. Las carreteras son preciosas, muy bien cuidadas. Y entonces puedo, yo puedo ir a ver el país. Claro, el clima es mucho mejor. Como decías antes, que estamos casi en octubre y hace un calor. Aquí sol. Hombre, no hace muchísimo calor, pero bastante. Entonces, es perfecto. De hecho, estos meses son los mejores para ir en bicicleta, en mi opinión. Porque en el verano hace mucho calor, demasiado para ir en bicicleta. Entonces, esta es, bueno, la parte de arriba de las montañas. Claro, se puede subir más. Mira, allí arriba. Pero hoy no. Estoy pensando en tomar un café, mirar la hora y volver porque tengo muchas cuestas arriba. Y creo que, creo que me va a costar. Pero vamos a ver. Y esta es mi bicicleta. Es un cube. Y me gusta. Aunque ya tiene años esa bicicleta y, no sé, tengo que mantenerlo bien. Vale, entonces, nos vemos pronto.